Estoy junto al doctor Francisco Moraga, pediatra que nos acompaña hoy día en el programa. Vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con los bebés prematuros. Francisco, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Claudio. Fíjate que a propósito de bebés prematuros, tengo un recuerdo de cuando yo era interno de medicina. Hace unos pocos años. Buena memoria, buena memoria. Un poco años atrás. Buena memoria, gracias. Y estaba en el internado, estaba pasando justamente por la pasada de ginecología obstetricia en el hospital San Juan de Dios. Cuatro meses estuve en el hospital. Y una de las cosas que más me impactó como experiencia fue justamente, nos hicimos cargo como internos de una agüita prematuro, un bebé prematuro. Y recuerdo que pesaba casi 500 gramos, dejémoslo en 500 gramos. Y era un ser humano tan pequeño, tan lábil, tan pequeñito, que te juro que nos partió el corazón. Nosotros como internos de verdad nos conmocionó. Y tuvimos la fortuna que esto fue en sexto medicina, por lo tanto pudimos hacer el seguimiento de la evolución. Y podríamos decir, el momento en que llegó, al momento en que se lea la alta del hospital, fue, te juro Francisco, impresionante. Y en ese tiempo, y esto obviamente la neonatología ha avanzado muchísimo en Chile y en el mundo. Yo decía, qué impresionante cómo la medicina hoy día puede rescatar y poderle vida, y en buenas condiciones Francisco, fíjate, a un ser humano tan pequeñito. Cosa que tú te remontas quizás 30, 40 años atrás, era totalmente inviable. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, ha sido una influencia también en mi historia, cuando yo era interno, más a tomado años, y prácticamente con bebés de menos de un kilo, prácticamente no se podía hacer nada. Porque no existían las tecnologías ni los avances que permitían en esa época avanzar más en ellos. Hoy día el límite más o menos de la viabilidad fetal está en alrededor de las 24 semanas de gestación, y que coincide más o menos aproximadamente con alrededor de 500 gramos. 24 semanas. Menos que eso, prácticamente la maduración del sistema nervioso, que permita mantener una presión, que permita mantener un latido cardíaco, que permita mantener ciertas funciones mínimas básicas, no está desarrollado todavía y por lo tanto es inviable. Pero el límite está más o menos en ese rango. Ahora, ¿qué es lo que hace? Porque hay varias funciones que todavía no maduran, no desarrollan. Aquí hay un tema de que extrauterinamente hay que trabajar en que se desarrolle el sistema y órganos, por ejemplo los pulmones, que no son todavía viables. Para nada, está todo tremendamente inmaduro. Especialmente en el último trimestre, los últimos tres meses del embarazo, es cuando se produce una rápida maduración de una serie de funciones y de órganos, que permiten entonces que cuando el recién nacido de término sale, así estamos hablando de las 37 semanas hacia adelante, ya estén con todas sus capacidades de poder sostener una vía extrauterina con los apoyos necesarios, por supuesto, de atenciones, pero que le permiten autónomamente estar viviendo independiente de la madre. Porque acá, si nosotros podemos analizar por sistemas, entonces el sistema neurológico es básico, o sea, tenemos que tener un sistema neurológico desarrollado. Perfecto, que es el comando de todo lo que es. Tenemos un sistema pulmonar inmaduro, por lo tanto tiene que haber respiración asistida, o sea, hay que generar una ventilación pulmonar. Absolutamente, hay que ventilarlo, ese niño no va a poder ventilar solito. Ya. Segundo, ¿qué pasa con el tema digestivo? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que esta huevita se está alimentando a través de la sangre materna, por el cordón umbilical, por la placenta, y tiene todo un mecanismo de asistencia y alimentación. Y en forma continua, está recibiendo en forma continua, permanente alimento, y bruscamente eso se suspende. Suspende. Con un tubo digestivo que de ninguna manera está preparado, todavía para empezar, no tiene desarrollo de enzimas suficientes para empezar a digerir alimento. No está preparado todavía en la motilidad para ser capaz de ir transportando el alimento hacia abajo. A nivel oral no están desarrollados ninguno de los reflejos que son capaces de hacer que el niño pueda succionar. De manera que esos chicos, muchas veces, dependiendo del grado de prematurez que tengan, el tubo digestivo, si es que se puede usar, es apenas, parcialmente, por un volumen muy pequeñito, y la gran parte de la alimentación va a tener que ser directamente a través de la vena por una alimentación parenteral. Claro. Directamente al sistema sanguíneo. Directamente imitando un poco lo que ocurría en el ambiente intrutorino, en que la sangre de la mamá llegaba directamente al organismo del niño, a la circulación del niño. Entonces, me dije, es un sistema pulmonar totalmente deprimido que tienes que asistir. Ah, es que asistir. Alimentación asistida. ¿Qué pasa con el tema de los riñones, la parte urinaria? Pensando en este chiquitito, pensamos en el extremo, 26 semanas. En general, uno de los aspectos que afortunadamente más desarrollados justamente está, son las vías excretoras, las vías urinarias. Ya. No es que esté completamente desarrollado, pero al menos es capaz de sostener una función de mantención de los volúmenes corporales y de la composición corporal relativamente adecuada. De hecho, el líquido amniótico en gran medida está formado precisamente por el pipí del recién nacido en gran parte. Por lo tanto, es uno de los elementos que afortunadamente está funcionando bien. Lo que está más complicado, como tú decías, es la vía respiratoria, el tubo digestivo, el sistema neurológico. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con su sistema inmunológico. Eso te iba a decir, porque la mamá es la gran protectora en todo lo que es las defensas de su organismo. En el embarazo se produce una cosa que es muy particular. El embarazo es un cuerpo extraño. Tiene apenas la mitad de los genes de la mamá. Claro. Cuando tú quieres hacer un trasplante, necesitas una identidad inmunológica muchísimo superior a esa, para que no haya rechazo. Y aún así, hay que dar fármacos para inhibir la respuesta inmune. Y sin embargo, el recién nacido no se produce un rechazo, ni injerto versus huésped, o sea, ni del niño hacia la mamá, ni al revés. Y eso tiene que ver porque se produce una situación inmunológica muy particular en el recién nacido, en que en parte hace una verdadera protección la placenta, pero en parte el sistema inmunológico del niño está inerte, está como en animación suspendida. Y que empieza a madurar una vez que el niño sale al ambiente y empieza a tener esta enorme cantidad de influjo de microorganismos que están presentes en el ambiente y los alimentos, que dan cuenta entonces de que este 80% del sistema inmune que está en el tubo digestivo empieza a madurar. El resto está 10-15% en el sistema respiratorio y el resto lo tenemos en la piel. Pero el gran sistema inmune lo tenemos en el tubo digestivo, que en un recién nacido está absolutamente deprimido. Entonces, en un prematuro, con mayor razón aún. Oye, te voy a preguntar cosas que me gustaría que las personas también que nos están viendo nuestros televidentes puedan aprender. Yo estoy seguro que a usted, le ha pasado, yo creo que a todos nos ha tocado, que usted va a un hospital, no se vio su urgencia, va a visitar a un pariente, un enfermo, etc. Y alguna vez, estoy seguro, se ha topado con unas enfermeras que están transportando, no sé si tú, una incubadora, o la ha visto públicamente en televisión. Yo creo que hay mucha curiosidad por saber qué pasa dentro de esa caja de la incubadora. ¿Qué es la incubadora? ¿Qué protección de ambiente le da a las bujitas? ¿Y cómo se va desarrollando esa tecnología? Una de las cosas también inmaduras que traen los niños es el control de la temperatura corporal. Mientras más prematuro, más marcado, porque no tienen grasa. La grasa corporal se va adquiriendo en la última etapa del embarazo y, por lo tanto, el niño que nace prematuro no tiene la capacidad de generar el calor suficiente como para mantener una temperatura. Los paellones son habitualmente bastante heladitos, ¿no es cierto? Tú lo conoces bien y, por lo tanto, ya de ahí para adelante significa un desafío bien grande. La incubadora lo que hace es reemplazar un poco lo que hace la mamá, que es mantener un equilibrio térmico que permite, entonces, que ese chico no tenga que hacer un esfuerzo adicional de gastar una energía de la que apenas dispone, no tenga que gastarla en general calor para mantener una temperatura adecuada. Eso hace la incubadora. Y, además, la incubadora protege porque lo aísla, de alguna manera, del resto, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, hace también las veces de una especie de protección inmune de muchos de los géneros que puede haber alrededor. Y, además, puede ayudar a mantener un nivel de oxígeno por sobre el que hay en el ambiente porque este chico, ¿no es cierto?, con estos pulmones inmaduros puede no serle suficiente, de hecho, no le es suficiente la cantidad de oxígeno normal que hay en el ambiente para poder mantener una oxigenación adecuada y, mientras más prematuro, más necesario es ese apoyo. De hecho, en esta cajita usted ha visto, ¿no es cierto?, lo más probable, como unos bullitos, como unas escotillas, ¿no es cierto?, hay unas escotillas en ambos lados donde las personas que manipulan eso entran a este ambiente, pero entran en un ambiente que es totalmente limpio. Claro, y, además, uno se tiene que lavar muy bien las manos antes de entrar en contacto con este recién nacido. Hemos hablado, fíjate, quiero destinar estos minutos a otro tema que está relacionado. Hablamos de la incubadora, de un ambiente clínico, médicos, enfermeras, todo un equipo, neonatólogos, todos preocupados de que esta agüita vaya creciendo esa agüita. En el tiempo, también, la presencia de la mamá es vital y es muy importante. ¿Cómo se están manejando estos tiempos de la mamá, de la asistencia de la mamá, de la mamá hasta al lado, que le hable? ¿Cómo se ha integrado esto en el proceso de recuperación, de crecimiento del niño? Claro, ese es un aspecto que es central, o sea, el estímulo, y especialmente el estímulo de las figuras relevantes para el niño, son muy importantes. O sea, la mamá, cuya presencia ojalá pueda estar en la mayor parte del tiempo presente, hoy día ya todas las instituciones de salud lo tienen muy claro, no estamos hablando de lo mismo que hace algunos años atrás, en que más bien los padres se mantenían, sobre todo en estos niños con características muy vulnerables, se mantenían afuera. Hoy día todo lo contrario, se los integra, y esa integración ha hecho justamente uno de los grandes cambios en términos de la capacidad de sobrevivir a estos chicos. O sea, el apoyo, y además tiene otro efecto que es re importante, que prepara a esta familia para cuando el niño se tenga que ir a la casa. Porque, obviamente, existe un temor muy grande de esta cosita chiquitita que apenas que tiene que ayudársele por todos lados, que va a llegar un momento en que me la tengo que llevar a la casa. ¿Y cómo me las arreglo en la casa con esto? Que está tan vulnerable. Entonces, esa preparación, además, de la familia al lado, va permitiendo no solamente apoyar al niño, sino que también hay una preparación psicológica, anímica, que hace que cuando este niño esté en condiciones, que habitualmente es cuando ya, más o menos alrededor de los dos kilos, es decir, estamos hablando de un kilo ochocientos a dos mil trescientos gramos, por ahí, ya está en condiciones de irse para la casa y, por supuesto, superado la mayor parte de las vulnerabilidades que le impiden estar estando en su casa en forma tranquila. Entonces, ese periodo es muy importante, porque ahí vienen una serie de desafíos para la familia que no son menores. Mientras está dentro del hospital, hay un gran apoyo de un montón de profesionales que pueden facilitar. Es la salida la más complicada. Es la más complicada. Tremendo tema, tremendo doctor. Muchas gracias, Brasil, por estar con nosotros en el programa. Y le quiero recordar a usted que tiene más información importante en la Sociedad Chilena de Pediatría. www.sochipre.cl Va a encontrar información médica, información que levantan ahí justamente los pediatras de nuestro país. Hay una revista que usted puede visitar también y que puede leer, que es de publicación mensual. Por lo tanto, un excelente lugar que le recomendamos hoy día para que siga instruyendo sobre la salud de sus hijos en la Sociedad Chilena de Pediatría. Gracias, Francisco. Gracias a ti. Y seguimos con más Doctor en Casa. Lo invito a quedarse con nosotros. Hacemos la pausa y, de vuelta, tenemos información de salud relevante e importante para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!